Malacatupán 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 es una palabra en agua que significa templo Malacatupán Malacatupán Música 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 o dolores populares, es bien insaludable y estas aguas vienen supuestamente de los soles. Suscríbete al canal. Estamos aquí, en la casa de un departamento, no se acuerda, pero es un millón de agua caliente que baja desde arriba y se vuelve con otra de agua helada y crea este tipo de lugares tan especiales de nuestro país, el Salvador. Así que, ya espero que los otros estén tratando, pero yo no voy a estar ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.